Los recuerdos Los recuerdos del verano Se disolvieron con la sal Como tus pies en la otra orilla Tu sonrisa algo forzada Vuelta a los héroes de papel O a los idiotas de la oficina ¿Cuánto tiempo pasará? Para volverte a ver Y que te funes a pecho, mi Virginia Maquilladas Se olvidaron como tu piel Se olvidó de teñirse, vainilla Has gastado tu parte de acera Los días en bucle Los años nuevos, mi vieja amiga ¿Cuánto tiempo pasará? Para volverte a ver Y que te funes a pecho, mi Virginia ¿Cuánto tiempo pasará? Para volverte a ver Y que te hundas conmigo en la marina Chauidos ¿Qué? Chau minutos Gracias.